La propuesta de esta actividad que se denomina TECUMNOVA es poder acercar la universidad a los estudiantes de los dos últimos años de la escuela secundaria en el marco del programa de articulación que desarrolla la Secretaría Académica de la Universidad y fundamentalmente lo que hacemos es presentar lo que pasa en las aulas, en el cotidiano, en la universidad y las producciones que hacen estudiantes, docentes e investigadores de las distintas carreras. En este caso en la escuela técnica lo que se pueden ver son diferentes stands de las carreras de diseño, genética, ingeniería en alimentos ingeniería industrial y mecánica, derecho en fermería y las ingenierías en informática. Ahí los chicos pueden interactuar con diferentes producciones como robots, con material de laboratorio, pueden hacer observación de ADN y cromosomas y simultáneamente con estas actividades se van enterando un poco de qué trata cada una de las carreras que ofrece el OMNOVA como universidad pública y gratuita. Y que tan cerca está seguramente aquel que tenga digamos la intención de seguir una de las propuestas de ustedes lo va a poder hacer seguramente por la cercanía. Bueno, se puede enumerar la cantidad de carreras que tienen ustedes y por otra parte, bueno, ¿qué es este tráiler? Bueno, el tráiler este que tenemos acá al lado nuestro es un cine 3D, ¿sí? En el cual desde la productora que tiene la universidad se hizo un corto en el cual habla del origen del cine a la actualidad y se muestra, digamos, hoy con el 3D, cómo se ve la imagen dentro de este tráiler. La verdad que es muy interesante, a los chicos les llama muchísimo la atención, por ahí la idea es sacarlo, digamos, que recorra la zona para que cada uno de los estudiantes de las distintas ciudades puedan ver, digamos, el cine 3D, bueno, y las distintas actividades que se realizan desde la universidad. ¿Qué proyectan ahí, precisamente, la historia de la universidad? Sí, sí, es un cortometraje en el cual desde el inicio del cine, digamos, se dan, hay imágenes de la universidad, imágenes de películas, es un armado especial que hizo la productora de la universidad en el cual se muestran todo ese tipo de acciones. Bueno, y esto no termina acá en Chacabuco, me imagino, que se debe recorrer toda la ciudad de la provincia. Inició en junín, hoy estamos en Chacabuco, mañana estamos en Lincoln y en unos días nos vamos para Pergamino y después vamos a seguir recorriendo la región, posterior al receso de vacaciones de invierno para los estudiantes de las escuelas secundarias. Bueno, yo, más que también la proyección de la historia del cine, de lo que ofrecen como universidad, seguramente debe haber unos pantallazos, aquellos que a lo mejor están viendo esta nota y tienen intenciones de saber, che, me interesa, a ver qué pasa en la UNOVA, cómo puedo hacer para acercarme, qué es lo que tienen que hacer. Bueno, actualmente está abierta la inscripción al curso de ingreso semipresencial, es decir, todos aquellos estudiantes que estén realizando el sexto año o séptimo año de escuela técnica en el nivel secundario, pueden ingresar a la página de la universidad, que es www.unnova.edu.ar y ahí van a encontrar la documentación que tienen que presentar y la planilla que deben completar vía web para hacer la inscripción y en el mes de agosto inicia el curso semipresencial que consiste en el cursado de dos asignaturas y un taller de introducción a la vida universitaria que se cursa cada 15 días, los sábados, de 9 a 13 horas y los estudiantes después trabajan con los docentes de la universidad mediante la plataforma virtual educativa que desarrolló la universidad que se llama UMNOVA Virtual. ¿En Chacabuco qué colegios van a recorrer? En Chacabuco convocamos a todos los colegios, fueron invitados también la escuela secundaria de O'Higgins y de Rawson quienes lamentablemente nos informaron que no van a poder llegar por cuestiones de tiempo y de organización. Nuestra idea era poder acompañarlos financiando el viaje porque la idea es que de esta muestra puedan participar todos los estudiantes de la ciudad. UMNOVA para muchos es el primer acercamiento a la universidad, no a la UMNOVA sino a todas las universidades y el proyecto en realidad se enmarca en proponerle a los estudiantes seguir estudiando y mostrarles la oferta que tiene. UMNOVA y también asesorarlos sobre programas de becas, no solo de la universidad sino que tiene también la Secretaría de Políticas Universitarias y que les permiten seguir estudiando en nuestra universidad, en otras universidades e incluso en los institutos de formación técnica y docente que tienen las distintas localidades. Después de las imágenes que obtuvimos en el trailer, en el microcine con lo que es la película 3D, estamos ya en lo que es la exposición de Stand de la UMNOVA aquí en la Escuela Industrial. Bueno, ¿ustedes pertenecen? A la Escuela de Tecnología de la UMNOVA y dentro de la Escuela de Tecnología tenemos un laboratorio de robótica donde desarrollamos algunas de las cosas que ven acá. ¿Qué ofrecen como Escuela Tecnológica para aquel que en el día de mañana quiera estudiar? Bueno, allá tenemos toda la oferta, si después le quieren hacer un plano, pero tenemos diseño, diseño industrial, gráfico, indumentaria, después analista de sistemas, licenciatura en sistemas y algunas tecnicaturas. Hay más, pero no me las acuerdo todas de memoria. Y ustedes aquí con el área robótica. Robótica, sí, estamos abocados específicamente a eso. Yo soy diseñador industrial, o sea, el laboratorio está conformado por alumnos, exalumnos y profesores. Y en ese marco hacemos estos proyectos. Bueno, ¿qué vemos acá? Contame así. Bueno, tenemos un seguidor solar que está hecho para el aprovechamiento de la luz solar de un panel, o sea, esto con... representando esto, si fuera... El sol. El sol, la luz del sol, este panel lo sigue para aprovechar la energía, ¿no? Acá estaría faltando el panel solar y el aprovechamiento de esa energía. Todo lo que ves acá están controlados por Arduino. ¿Qué es Arduino? Arduino es una plataforma universal que pedagógicamente se usa mucho y es como si fuera una pequeña computadora donde vos cargas datos y programás y después autónomamente ejecuta la programación. Acá tenemos diferentes modelos. En este está cargado un Arduino Nano, en aquel un Mega y en este un Uno. Son diferentes modelos. Pero bueno, para cada caso nos vino bien cada modelo. Bueno, me decías que, por ejemplo, esto se arma ya con piezas preelaboradas. ¿Cómo sería el armado? Este proyecto lo inició Manuel Llanos, que es un alumno de la carrera de la materia electrónica digital. Él hizo un robot de cuatro patas y después cuando entró al laboratorio lo desarrollamos, lo transformamos en uno de seis y ahí modificamos todo lo que es piezas, chasis y electrónica. Así que todo lo que es pieza que vos estás viendo, gran parte está hecho en el laboratorio. Lo que es comprado es el Arduino, como te comentaba, y los servomotores. Bueno, básicamente lo que hace esto, manda una secuencia de carácter que lo interpreta Arduino. Y eso está asociado a un conjunto de funciones. Como son servomotores, se maneja por grados. Entonces, para ir para adelante, tiene una secuencia, y bueno, todo coordinado, hace el movimiento para adelante y se maneja por medio de un módulo Bluetooth. La información la manda por medio de Bluetooth. Bueno, nosotros desarrollamos la aplicación, que básicamente es un joystick, que lo que hace es mover la araña. ¿Cómo caminaría? A ver. Bueno, la parte de aplicación la desarrollé yo, y Emanuel desarrolló toda esta parte. Gracias. Bueno, muy amable. Y esto es realmente casero, me decías vos. Sí, no, esto lo trajimos para enganchar a los chicos si no tienen ningún conocimiento en electrónica, para que vean que con unos cables y un motor pueden hacer algo interesante.